Es eso, son muchos. Hasta de rato. Chola. Qué seriedad, está mirada televisión. Hola. Hola, hola, Pexico. Hola. Hola. A ver esa serie. Una sonrisa de la china cereal. Qué pasa con esa china cereal. Qué pasa con esa muñecota, muñecona. Oye, qué pasa con esa muñeca. Qué pasa con esa muñequilla. Acá está el muñeco y la caja. Y el muñeco. Oh. ¿Qué pasa? Y la caja. Oye, que pasa con esa muñeca.